Muy buenos días, apreciados participantes, sean todos bienvenidos al curso Crecimiento y Desarrollo Humano, EDU 205. Yo soy la profesora Jani Muñoz y en esta asignatura estaremos compartiendo esta asignatura que se dictará con la finalidad de dar respuesta urgente a las necesidades del sistema educativo panameño, brindándole las competencias para ejercer su profesión con éxito. El desarrollo humano es un concepto que incluye muchos factores, además del económico como la libertad, la salud y la educación. En el centro del concepto de desarrollo humano se encuentran las personas, por lo cual estas demandan calidad de vida, la cual está sujeta a la salud y educación que reciben. Por lo tanto, esta asignatura hará un énfasis especial en ese rol que debe realizar la educación para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que forman parte de esta sociedad. Por lo tanto, estaré acompañándolos en esta asignatura durante este semestre y Dios les bendiga y hasta pronto.